Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Jujutsu Keisen, hoy vamos a hablar de los padres de Yuji Itadori, aprovechando que fueron semi revelados en el capítulo 143 del manga, vamos a revisar una posible teoría del futuro de la serie en relación a estos padres, pero antes de entrar en materia asegúrate de suscribirte si eres nuevo en el canal, esto me motiva a seguir compartiendo videos de este tipo, sin más que decir, comencemos. En el capítulo pudimos conocer el nombre del padre de Yuji, el cual es Jin, así que vemos que al parecer este sujeto es un ser humano normal, pero en cambio descubrimos que la madre de Yuji, llamada Kaori, tenía una cicatriz en su cabeza muy similar a la que tiene Chosu, eso nos da a entender que el cerebro tenía la posición del cuerpo de la madre de Yuji, pero no sabemos si esta posesión se hizo antes de que naciera Yuji o después, gracias a esta información podemos intuir algunas teorías, las cuales quiero mencionar en este video. Según hemos visto en la historia, Yuji desde el inicio se mostró como un ser humano super fuerte, con una gran velocidad y agilidad sobrehumana, pero no podía controlar la energía maldita, es decir, al parecer eran sólo capacidades físicas sobrehumanas, entonces lo más probable es que estas super habilidades se hayan dado gracias a que su madre no era un ser humano normal, sino que era la portadora del cerebro, entonces se abren varias posibilidades, entre ellas es que Yuji en verdad es un experimento del cerebro, con el fin de crear el recipiente ideal para su cuna, digo esto ya que se mostró que él sin tener capacidades de manejar la energía maldita, fue a dar con uno de los dedos de su cuna, lo más probable es que esa fuera una de las habilidades implantadas, junto con su poder físico y el poder soportar y controlar el poder de su cuna, y digo que es un experimento ya que hemos visto que este cerebro anteriormente fue creador de los úteros malditos, entonces si lo vemos de esta forma en verdad Yuji y los úteros malditos si tienen relación, ya que fueron creados por el mismo cerebro, no más que Yuji es una versión mucho más avanzada, más humana, entonces esto explica el por qué Chozo cree que Yuji es uno de sus hermanos, posiblemente todos los seres que han tenido contacto con el cerebro se sienten familiarizados con Yuji, y por ende no es por alguna técnica que este les aplica, de ser cierto esto entonces Aoi posiblemente tuvo algún contacto con el cerebro en su pasado, volviendo con el tema de la creación de Yuji, el cerebro buscaba crear un recipiente perfecto para su cuna, para revivirlo por completo, posiblemente como su cuna perdió su cuerpo, este iba a necesitar uno y por ello comenzó a buscar la forma de crear un cuerpo ideal para él, por eso inició con los experimentos y creó así a los nueve úteros malditos del clan Kamu, pero fue solo hasta controlar el cuerpo de Kaoru que pudo crear el recipiente perfecto, un niño más humano y menos maldición, ya que como sabemos su cuna al inicio fue un hechicero y después se convirtió en el rey de las maldiciones, entonces es probable que por eso los úteros malditos fueron experimentos fallidos, ya que resultaron ser más parte maldición y necesitas replicar la forma como se creó su cuna, un ser humano normal y con el tiempo convertirse en una gran maldición, por eso el cuerpo de Yuji está tan por encima de un cuerpo normal, de un ser humano, ya que debe soportar el poder de su cuna, pero sin necesidad de ser una maldición, además no sobra mencionar que se ha mostrado a su cuna con el mismo rostro que Yuji, entonces qué tal si es al revés, qué tal si fuese que el cerebro creó a Yuji a imagen de su cuna, por eso es que son idénticos, ahora hablemos sobre lo que sucedió con Kaoru, como sabemos el cerebro en este momento está con su guru, entonces asumimos que Kaoru falleció y lo hizo junto con Jin, cuando Yuji aún era un pequeño, ya que Yuji creció sin estos recuerdos, entonces es posible que haya sido idea del mismo cerebro, ya que su experimento había finalizado y necesitaba de un nuevo cuerpo que le ayudara a cumplir sus objetivos, el cuerpo de su guru, esta teoría tendría una gran trama, ya que nuestro protagonista tendría que adicionar dos grandes motivos para matar al cerebro, ya que él asesinó a sus padres y adicionalmente fue quien controló a su madre, qué opinas respecto a esta teoría, déjenme sus opiniones en los comentarios, no olviden darle me gusta, suscribirse en el canal y hasta la próxima.